Otro Pesca en Vivo Ahí vamos Por la derecha Por la derecha Ahí esta Esto se llama Pesca en Vivo Permitirme Pesca en Vivo No esta nada Para Paraguay Pesca Acá La emoción no es muchachos La emoción Esto es Pesca en Vivo Ustedes saben que esto sucede Se enredan las cosas Si Estamos tres en la embarcación Lindo Pico Un carnada mas grande ya esta Si se ve Miren los anzuelitos No hace falta poner un anzuelo tan grande Pero a veces si toma un surubillo Por ahí Tiene que poner la carnada De acuerdo, el anzuelo de acuerdo a la carnada Miren que hermoso pico ¿Quieres medirlo? ¿Quieres medirlo por favor? Acá tenemos la medida Vamos a ver Pasa los 45 Y llega a los 60 Más o menos Si Directamente Espectacular Espectacular Acá José Mientras filmamos hagamos una foto Para los amigos de Paraguay Pesca Paraguay TV En vivo y directo Grupo Te Encanto el Pique Para vos Seguimos Y vamos por mas En esta hermosa noche Próxima la veda Recuerden que después de la veda No se pesca Nos vamos Vamos